Hola a todos, hoy os traigo un nuevo truco. Os enseñaré cómo podemos conseguir hasta 5.000 seguidores en Instagram con un método muy sencillo. Para empezar vamos a ir a la página que podéis ver en pantalla y en la descripción del vídeo. Y le vamos a dar a conseguir seguidores. Ahora seleccionaremos cuántos seguidores queremos. Podemos seleccionar 1.000, 2.500 y 5.000 seguidores. Yo os recomiendo 5.000 pero es a vuestro gusto. Le daremos a añadir seguidores y luego a confirmar. Ahora esperaremos a que se complete el proceso del generador. Los seguidores son cuentas reales que utiliza un programa para seguirnos en unos segundos. Ahora tenemos que completar la verificación captcha ya que si no, no añadirá los seguidores a nuestra cuenta. Vamos a instalar una aplicación y tenemos que hacer lo que nos diga en la verificación. Normalmente abrirla y utilizarla aproximadamente 1 o 2 minutos. La aplicación y utilizarla un programa para seguirnos en la verificación. ¡Eso es un programa que nos diga en la verificación! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tengo 5.000 seguidores más. Espero que os haya gustado el video. No os olvidéis de darle a like y suscribiros. Tenéis la página en la descripción del video. Muchísima suerte a todos en el sorteo. Gracias por ver el video.